Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un video del desafío de Vox. Hoy vimos la última prueba de sentencia y hambre que se hará, porque este será el último ciclo que vivieran los participantes. Empezaron con la prueba de contacto. Los participantes tenían que recibir un balón y lo es estar en su portería. Vimos cómo Beta empezó a tomar la delantera. Realmente hubieron varios roces. Fue a participar de Beta, Guajira, fue también Rapelo y también fue Jam. De Alpha fue Kabun, Aleja y Byron. La mayoría de los puntos fueron hechos por Rapelo y el único punto que llevaba Alpha era hecho por Kabun, que lo había hecho enfrentándose con Jam. Pues sabemos que por su corpulencia, pues Kabun tenía una ventaja frente a Jam. Después de un acalorado juego, los participantes de Beta y Alpha la dieron toda. Realmente hubo duelos bastante interesantes como el de Kabun y Jam, también el de Rapelo y Byron. Pero al final dio como resultado que los ganadores de esta prueba fueran el equipo Beta, que son los ganadores de la última prueba de sentencia y hambre del desafío The Vox 2023. Gracias por ver el video.